antes al jueves seis de octubre eh iniciaremos vacunación en sesenta y cinco municipios, primeras dosis pediátricas de cinco años a once años, once meses, así como segundas dosis de este mismo grupo etario, y segundas dosis de doce a diecisiete años que se aplicaron la primera dosis el veintidós de agosto al tres de septiembre, van a estar ciento seis módulos de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, por favor, consulten la página de previene covid diecinueve.puebla.gob.mx diagonal vacuna.